Música Imagínense una planta que como todas las plantas capta energía del sol durante el día pero a la noche ilumina Imagínense un banco de sangre para transfusiones de emergencia pero de sangre artificial y que de yapa no contagie enfermedades Imagínense un organismo capaz de capturar el dióxido de carbono el del efecto invernadero sacándolo de la atmósfera pero no solo eso, sino que además lo convierte en una forma útil de energía No sueñen más Bienvenidos a la biología sintética La mayoría de ustedes seguramente no oyó hablar de biología sintética pero la van a oír en los próximos años Biología es el estudio de la vida y sintética no viene de breve resumido sino de artificial que no está en la naturaleza Los biólogos sintéticos diseñamos organismos para que nos ayuden a hacer algo Puede ser algo abstracto como estudiar la vida o palpable, urgente como tratar una enfermedad generar energía limpia o detectar un contaminante Lo novedoso es cómo modificamos o generamos nuevos organismos vivos y eso lo hacemos mediante el uso el diseño y la combinación de bloques biológicos Son biobloques como Rusty, Lego o Mis Ladrillos y cada biobloque representa una función Podemos diseñar un biobloque que al ponerlo en una célula genere el color rojo que genere olor a banana o que genere hemoglobina la de la sangre Todos los biobloques están hechos de ADN que es el material en que se guarda la información genética y son fáciles de combinar unos con otros Entonces un investigador hace 10, 100, 10.000 biobloques y los comparte con la comunidad y cada usuario los toma y los usa para hacer su propio organismo con la función que desea Pero no solo los usa también los modifica, los combina les da otros usos puede crear y lo más maravilloso para quienes nos apasiona la complejidad de la biología es que funciona Ok, tenemos una bolsa llena de funciones encerradas en biobloques ¿Y qué hacemos? Jugamos armamos, desarmamos, ponemos, sacamos reciclamos La evolución recicla La evolución recicla Los biólogos sintéticos venimos a hacer recicladores cereales que reutilizamos y combinamos bloques biológicos para hacer organismos con funciones a medida Esto puede generar un poco de miedo ¿Entonces cada uno hace lo que quiere? No Hay muchos controles Por ejemplo las empresas que fabrican ADN tienen bloqueada la posibilidad de fabricar toxinas o patógenos para que no se hagan armas biológicas Y también los laboratorios que trabajan en biología sintética suelen abrir sus proyectos a la sociedad En mi laboratorio nos visitan diseñadores industriales artistas plásticos, sociólogos y exploramos con ellos esto de la biología sintética El fuego quema El agua ahoga pero no por eso dejamos de usarlos Es solo cuestión de hacer un uso responsable y seguro Ok, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de organismos? A los seres humanos nos gustan las mascotas A algunos nos gustan los perros A otros los gatos o los potus A los biólogos sintéticos nos gustan las bacterias y las levaduras que son microscópicas y tenemos muchas, muchísimas En la antigüedad domesticábamos microorganismos para ayudarnos a producir alimentos como el pan, como el yogur, la cerveza Hoy también los usamos para fabricar remedios para producir energía para estudiar la vida Pero no son todos los usos posibles También podríamos usarlos para ser más saludables para vivir mejor Por ejemplo, podríamos modificar algunos de los organismos que viven adentro nuestro Sí, tenemos bacterias viviendo adentro nuestro De hecho, un ser humano sano tiene unas 10 veces más bacterias adentro suyo que células humanas ¿A quién se le hubiese ocurrido hace unos años en tomar una bacteria para curarse de algo? Hoy estamos aprendiendo a entender esas comunidades de microbios que viven adentro nuestro y a cómo usarlos para vivir mejor Les quiero contar mi historia con la biología sintética La primera vez que escuché biología sintética pensé, estos son unos chantas Inventan un nombre para conseguir plata o hacerse los interesantes Pero cuando entendí de qué se trataba me deslumbró Si con la biotecnología vieja podíamos recortar palabras de un organismo y pegarlas en otro de una forma artesanal y laboriosa Con la biología sintética podemos escribir, reescribir y editar un libro entero Tenemos todo el diccionario o más bien toda una biblioteca en la computadora y podemos combinar las palabras a voluntad Uno de los grandes hitos de la biología sintética fue la fabricación del primer genoma artificial Muchos sabrán que la información genética está en el genoma y que se puede fabricar ADN en el laboratorio Hace cuatro años en un laboratorio fabricaron a partir de cuatro botellas de componentes químicos un genoma completo Después lo introdujeron dentro de una bacteria transformándola en una nueva especie Es como cambiarle el disco rígido a una computadora y ponerle otro sistema operativo Flor de herramienta Y no hay que ser un super genio para usarla La mayoría de los proyectos de biología sintética están motorizados por estudiantes De su entusiasmo y su ingenuidad surgen proyectos impresionantes En el 2013 con un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires decidimos estudiar un problema que le doliera a la sociedad y que pudiéramos abordar con herramientas de biología sintética Nos decidimos por el problema gravísimo de acceso al agua potable Cerca de cuatro millones de argentinos consumen diariamente agua contaminada por arsénico principalmente los que toman agua de pozo y no lo saben O quien sí lo sabe no tiene una forma fácil de medirlo Nos propusimos entonces diseñar un kit de fácil uso tipo un test de embarazo que le permita al usuario saber si el agua de su pozo tiene arsénico o no ¿Se acuerdan de los biobloques? Bueno, combinamos la función detectar arsénico con la función generar color Los juntamos Los pusimos adentro de una bacteria y la transformamos en un sensor de arsénico un biosensor Este proyecto lo hicimos en el contexto de una competencia internacional de biología sintética donde nuestro equipo ganó una medalla de oro y el premio al mejor modelo teórico Pero no nos quedamos solo en el modelo tomamos muestras de campo reales y funcionó El paso siguiente es generar una carcasa que permita contener esas bacterias y poder distribuir ese dispositivo Este es el prototipo actual Uno pone unas gotas de agua en un pocillo Uno pone unas gotas de agua en un pocillo espera unas horas y compara el color que desarrolla ese pocillo con otros colores de referencia y así sabe cuánto arsénico tiene en su pozo Me gusta verlo como un modelo inspirador Cuando uno no sabe que algo no se puede hacer lo intenta pero cuando sabe que se puede se anima a más Hoy en día hay empresas usando biología sintética para fabricar esencia de vainilla usando biología sintética para fabricar un remedio contra la malaria o hasta para fabricar tela de araña Hoy en día podemos diseñar organismos que nos ayuden a resolver problemas Es solo cuestión de imaginar Imaginar un organismo que nos ayude a cuidar el ambiente Imaginar un organismo que nos ayude a estar más saludables Imaginar un organismo que nos ayude a generar energía limpia Porque ya sabemos en biología sintética imaginar es poder Gracias Aplausos 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 Aplausos